Y ahí meterme en el territorio de las luchas de los movimientos socio-afectivos. Yo creo que siempre he tenido una preocupación de los límites políticos, de la incidencia de ese movimiento, porque así como nosotros sostenemos de algún lugar que la policía no puede producir cambios de democratización interna desde la propia institución policial porque tiene un nivel de proximidad y de compromiso y de sujeción respecto al poder muy grande. También los movimientos socio-afectivos tienen un límite en militar ese cambio. Un límite que tiene que ver con la propia concepción del lugar de la persona que está costada. Un individuo no puede decidir todo a voluntad. Yo creo en la voluntad del individuo, pero somos un conjunto de relaciones que también nos contienen y nos sostienen. Y eso es lento de cambiar. Entonces creo que en este momento de la política y de la historia hace falta mucho apoyo de las instituciones intermedias para con esta ley. Lo que yo he visto materializarse en Salta en los últimos años es una especie de lucha y complejización por los códigos culturales de visibilidad y luego por los recursos económicos que desde el Estado se van bajando a estos movimientos para que puedan producir esas conquistas que van logrando. Y ahí hubo como una gran ruptura en los últimos 15 años entre movimientos de la diversidad sexual que estaban específicamente representadas por chicas transvestis, sobre todo cuando hablamos de transvestis en Salta pensamos en clases populares, excepcionalmente alguien de la élite digamos puede ser travesti, tendríamos que discutir por qué eso. Y luego empezaron a surgir una serie de movimientos que empiezan a incorporar gays, pero también gays de clases populares. Aludis, por ejemplo, es uno de esos movimientos interesantísimos, a mí me parece a nivel de movimiento socio-afectivo lo más potente que hay en este momento. Y luego empiezan a surgir desde el ámbito de varones más próximos a las élites, si se quiere, desde una pertenencia de códigos culturales y económicos diferentes, ligados a universidades, a procesos académicos también, instituciones y luchas que tienen que ver con esa lucha de recursos que van complejizando esto. Entonces lo que yo he visto es una suerte de hegemonización de estos movimientos socio-afectivos también en términos de una masculinidad que se liga a la masculinidad hegemónica, a los códigos hegemónicos de masculinidad. Si ponemos en comparación un chico gay que puede haberse educado en universidades salteñas o de otro lugar del país, que vienen de familias que han tenido habitualmente la posibilidad de hablar con funcionarios, con gente que maneja recursos simbólicos culturales. Y lo ponemos a nivel de competitividad en ese campo que se complejiza, con transvestis golpeados por la policía de los barrios en situación de prostitución, evidentemente estamos en un campo de diferencias. Y a mí lo que me preocupa es la legitimidad, la representatividad democrática que cada uno de estas instituciones que van surgiendo tenga. Y en ese sentido creo que hay que estar muy atento y atravesar todos estos análisis en términos de clases sociales también. Porque si no a veces uno cree que está yendo en una dirección y está yendo en una dirección totalmente contraria. En Buenos Aires estas luchas se han dado... Yo hace poco revisaba biografías de Jauregui, no sé si ustedes conocen quién fue Carlos Jauregui... ¿No? El de Cha. ¿Eh? El de... Cha. Cha. No sé, no escuché. El de Cha. El de Cha. Ah, el de Cha no escuchaba, fue medio solo. Claro, el de la Cha eran dos hermanos, digamos que... El de Cha. Eran periodistas, ¿no? Eran periodistas y bueno, uno se murió antes y otro después, fueron digamos tipos que venían de movimientos muy populares y que realmente uno lee esa biografía y es realmente potente en términos revolucionarios y después leía una biografía de... digamos, leía la misma biografía, una especie de autobiografía en un libro que narra el movimiento de la diversidad ligado a la lucha del matrimonio igualitario de un periodista, un chico periodista que se llama Bruno Bimbi, no sé si ustedes lo escucharon o si ponen en internet, es muy conocido. Y yo leía con 20 años de diferencia un discurso, ese libro de Bimbi está escrito hace un par de años, cuenta cómo fue la lógica interna de los grupos que se organizaron para lograr el matrimonio igualitario, o sea, realmente las distancias de recursos simbólicos que cada uno tiene, 20 años de diferencia, es impresionante. Entonces yo decía, yo me hacía la idea de traerlo al norte con las travestis del norte a Carlos Jauregui y largarlo ahí que hable y me imaginaba un efecto. Y me imaginaba a estos chicos de la capital porteña, igual que Carlos Jauregui, en el territorio de los Wichí y realmente había algo que no me cerraba. Entonces, o sea, ¿cuál es la representatividad que tienen estos movimientos? Y cuando estos movimientos hacen base en Buenos Aires y desde ahí se producen teorías, se producen políticas, se producen cosas, hay que tener cuidado con eso. Porque me parece que no todo es lo mismo y que asistimos a un momento histórico donde esto se va a complejizar mucho más. Y bueno, en los movimientos de sexo afectivos hay gente muy conservadora y hay gente muy progresista. No por pertenecer y formar parte de un movimiento socio afectivo.